¡Buenos amados y caballeros! Eso que tenemos listo y preparado para toda la gente Bonita Eso nos dice así ¡Buenos amados y caballeros! Incluso no sé ese tema de la cumbia Yo la conocí en una... En una porquilla Vamos a escuchar La cumpliando en su versión La vencita Hoy en su versión La gente de San Pedro ¡Un tepito! ¡Suena! La cumpliando en su versión ¡Riundo de campeona! ¡Buenos amados y caballeros! ¡Vamos a bailar! ¡Buenos amados y caballeros! ¡Buenos amados y caballeros! ¡Buenos amados y caballeros! Música ¡Buenos amados y caballeros! ¡Grillo! Bue scrappo en su versión ¡Buenos amados y caballeros! ¡Buenos amados y caballeros! ¡Buenos amados y caballeros! Cumbia Y con el sonar de los tambores ella me enseñó como se llamara cumbia, cumbia media, báilas a los cintos la cumbia pa' de mi tierra, eh cumbia, cumbia media, cumbia, cumbia media la cumbia pa' los cintos esta cumbia que me queda la cumbia es ключ Y aquí con el choral de los cantores Brilla un señor como se llamaba Cumbia, cumbia, mera Cumbia, sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, mera, baila sabrosito Cumbia, mera, sabrosito, la cumbia está de mi tierra Brilla un señor como se llamaba Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, 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 mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito, la cumbia está de mi tierra